En estos días, y es, gracias, o mejor dicho, obrigado. Es muy hermoso lo que el patriarca de Lisboa nos acaba de explicar, que obrigado no solo expresa la gratitud por lo que se ha recibido, sino también el deseo de corresponder a él. En este acontecimiento de gracia, todos nosotros hemos recibido, y ahora que nos preparamos para regresar a casa, el Señor nos hace sentir la necesidad de compartir también con nosotros, testimoniando con alegría la gratitud de Dios, y lo que Dios puso en nuestros corazones. Sin embargo, antes de despedirnos, yo también quiero decir obrigado. En primer lugar, al Cardenal Clemente, y con él a la Iglesia y a todo el pueblo portugués. Obrigado. Obrigado al señor Presidente, que nos ha acompañado en los eventos de estos días. Obrigado a las instituciones nacionales y locales, por el apoyo y la asistencia que nos han brindado. Obrigado a los obispos, sacerdotes, consagrados y la aires. Y obrigado a ti, Lisboa, que permanecerás en la memoria de estos jóvenes como casa de fraternidad y ciudad de los sueños. Obrigado a ti, Lisboa, que ha rejuvenecido en esta jornada, y a quienes han preparado estas jornadas, así cuantos las han acompañado con la abracción. Obrigado a los voluntarios. Gracias. Gracias. A ellos, este aplauso del corazón por su gran servicio. Y un agradecimiento especial a quienes desde el cielo han velado por la JMJ, es decir, a los santos patrones del evento, y a uno en particular, Juan Pablo II, que dio vida a la jornada mundial. Y obrigado a todos ustedes, queridos jóvenes. Dios ve todo lo bueno que ustedes son, y solo Él conoce lo que ha sembrado en su corazón. Ustedes se van de aquí con lo que Dios sembró en su corazón, háganlo crecer, cuídenlo con esmero. Quisiera hacerles una recomendación. Mantenga, mantenga, mantenga presentes en su corazón, los momentos de cansancio, de desánimo, de desánimo, que son inevitables, y tal vez la tentación de dejar de caminar o encerrarse en ustedes mismos, con el recuerdo, reaviven las experiencias y la gracia de estos días, porque no lo olviden nunca. Esta es la realidad, estos son ustedes, el santo pueblo fiel de Dios, que camina con la alegría del Evangelio. Me gustaría también enviar un saludo a los jóvenes que no han podido estar aquí presentes, pero que han participado en las iniciativas organizadas por su país, por las conferencias episcopales, por las dioses. Y pienso, por ejemplo, a los hermanos y hermanas subsaharianos reunidos en Tánger. A todos, gracias. Muchas gracias. Y de manera particular, acompañamos con el afecto y la oración a quienes no han podido venir a causa de conflictos y de guerras. En el mundo son muchos los conflictos. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto. Amigos, permita que también yo, ya viejo, comparta con ustedes, jóvenes, un sueño que llevo en el corazón, el sueño de la paz, el sueño de los jóvenes que rezan por la paz, viven en paz y construyen un futuro de barrio. Por medio del ángel, pongamos el futuro de la humanidad en manos de María, Reina de la Paz. Y hay un último, obrigado, que quisiera subrayar al final. Obrigado a nuestras raíces, a nuestros abuelos, que nos transmitieron la fe, que nos transmitieron el horizonte de una vida. Y de regreso a casa, sigan rezando por la paz. Ustedes son un signo de paz para el mundo, un testimonio de cómo las diversas nacionalidades, las lenguas, las historias, pueden unir en lugar de dividir. Ustedes son esperanza para un mundo diferente. Gracias. Sigan adelante. A eso es. Gracias. Y al final, hay un momento que todos esperan, el anuncio de la próxima etapa del camino. Pero antes de decirles cuál será la sede de la 41ª Jornada Mundial de la Juventud, quisieras hacer una invitación. Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Así que los espero aquí el 25 para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. El Papa Francisco ha anunciado la sede de la próxima JMJ en 2027. Será Seúl, Corea, la sede de esa 41ª JMJ. Y así, en 2027, desde la frontera occidental de Europa, se trasladará al lejano oriente. Y este es un hermoso signo de la universalidad de la Iglesia y el sueño de unidad que ustedes son testigos. Finalmente, un último obrigado. Se lo... se lo dijimos a dos personas especiales, a dos protagonistas principales de este encuentro. Ellos estuvieron aquí con nosotros y siguen estando siempre con nosotros. Nunca pierden de vista nuestra vida. Aman nuestra vida como ninguno podía sofrir. Obrigado a ti, Señor Jesús. Obrigado a ti, María, Madre Nuestra. Y ahora, por siempre. Gracias. Y ahora nos disponemos para rezar la oración Mariana del Ángelus, después de este gran anuncio del Papa Francisco de la próxima sede de la JMJ en 2027. Pero antes de eso, también ha dicho que en 2025 se celebrará el jubileo de los jóvenes aquí en Roma en 2025. Ángelus Domini, enunciabes María, Ave María, gracia plena, Dominum tecum, benedicta tui mulieribus, del benedicto fruto bendito y el hielo. Echancilla, Domini, ave María, gracia plena, Dominum tecum, benedicta tui mulieribus, del benedicto fruto bendito y el hielo. Amén, María, gracia plena, Dominum tecum, benedicta tui mulieribus, del benedicto fruto bendito y el hielo. Amén, María, mantener de igorapronovis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amén. Amén, María, presión de los nww, оруж� coalBS, dumpy ni el hielo, mi dígiva lloriva, capricha plena, Dominum tecum, benedicta pierdita tui mulieribus, del benedicto fruto bendito y el hielo. un domino no. Gloria a Patria, et Filho, et Spiritus Sanctus. Gloria a Patria, et Filho, et Spiritus Sanctus. Gloria a Patria, et Filho, et Spiritus Sanctus. Prophé de Votafontis, Rechimeterna donnais Domine. Requeja Timpachi. Quiero asegurar mis oraciones, y lo hacemos juntos también, por las víctimas de la trágica avalancha que se produjo hace dos días en la región de Raja, en Georgia. Te acompaño con mi cercanía a sus familiares, que la Virgen Santa los consuele y sostenga también el trabajo de las escuadras de rescate. Y acompañe, estoy cercano a mi hermano, el patriarca Elías II. se tragará a mi hermano bien, y este es un hermoso signo de la forma de la sanidad, de la cruz, el sueño de la cruz, el sueño de la cruz. El Señor esté ya con vos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora nos disponemos a recibir la bendición de Dios, que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora el diácono anuncia, vayan y proclamen el Evangelio del Señor. Demos gracias a Dios. De esta manera, estimados oyentes, llegamos al final de esta celebración eucarística, Santa Misa de Envío de los Peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud. Un momento culminante de esta 37ª edición que ha tenido como sede Portugal y vamos viendo que los peregrinos coreanos están saludando al Papa Francisco después de que el Santo Padre haya anunciado que la próxima etapa del camino de la Jornada Mundial de la Juventud sea precisamente en Asia, dicho desde esta parte del continente, desde la frontera occidental de Europa, desde Portugal, se trasladará hasta el Lejano Oriente, hasta Asia y será Corea del Sur, Seúl, la sede de la 41ª Jornada Mundial de la Juventud en 2027. Pero antes está la parada en 2025 para el jubileo de los jóvenes como ocasión de este jubileo que ya está en marcha también para celebrar los 2025 años del nacimiento de nuestro Redentor. El Papa también ha rezado por la avalancha que se ha producido en Georgia en estos días y ha pedido que acompañe el Señor a los esfuerzos y bendiga sobre todo a los rescatistas que están todavía trabajando en las diferentes localidades de Georgia. Ha pedido también por su hermano Elías II que está dirigiendo y está acompañando al pueblo en Georgia en esta situación. Con este anuncio y sobre todo con esta alegría de poder ponernos en camino siguiendo a María, siguiendo a Jesús que nos llama, que nos invita a salir sin miedo, a hacer una iglesia misionera, a hacer una iglesia en salida. Llegamos a la conclusión de esta jornada y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News. El día de hoy concluye la visita apostólica del Papa Francisco esta tarde con la ceremonia de despedida que se llevará a cabo en el aeropuerto de Figo Maduro. Pero antes de eso, Vatican News transmitirá el encuentro del Papa Francisco con los voluntarios de la JMJ en el paseo marítimo de Algués para concluir así sus actividades en este cuadragésimo segundo viaje apostólico a Portugal. A nombre de Renato Martínez y de todo el equipo de Vatican News en español, les agradecemos por haber estado con nosotros y les dejamos nuestras hermosas imágenes del Parque Tejo de Lisboa con ese imponente puente Pascua da Gama en Portugal. Que tengan un buen domingo y unas buenas tardes. Hasta más tarde. Gracias. 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 De esta manera estimado que llegamos al final de esta celebración eucarística Santa Misa de Envío de los Peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud. Un momento culminante de esta próxima sexta edición que ha tenido como sede Portugal y vamos viendo que los peregrinos coreanos están saludando al Papa Francisco después de que el Santo Padre haya anunciado que la próxima etapa del camino de la Jornada Mundial de la Juventud sea precisamente en Asia. Dicho desde esta parte del continente desde la frontera occidental de Europa desde Portugal se trasladará hasta el Lejano Oriente hasta Asia y será Corea del Sur Seúl la sede de la cuadragésima primera Jornada Mundial de la Juventud en 2027. Pero antes está la parada en 2025 para el jubileo de los jóvenes con ocasión de este jubileo que ya está en marcha también para celebrar los 2025 años del nacimiento de nuestro Redentor. El Papa también ha rezado por la avalancha que se ha producido en Georgia en estos días y a veces pido que acompañe el Señor a los esfuerzos y bendiga sobre todo todos los rescatistas que están todavía trabajando en las diferentes localidades de Georgia a partir de nuestro hermano Elías segundo que está dirigiendo y está acompañando al pueblo en Georgia en esta situación con este anuncio sobre todo con esta alegría de poder ponernos en camino siguiendo a María y siguiendo a Jesús que nos llama que nos invita a salir sin miedo a hacer una iglesia misionera a hacer una iglesia en salida llegamos a la conclusión de esta jornada y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News el día de hoy concluye la visita apostólica del Papa Francisco esta tarde con la ceremonia de despedida que se llevará a cabo en el aeropuerto de Figo Maduro pero antes de esto Sobatic de Vatican News transmitirá el encuentro del Papa Francisco con los voluntarios de la JMJ en el paseo marítimo de Algués para concluir así sus actividades en este cuadro décimo segundo viaje apostólico a Portugal a nombre de Arranco Martínez y de todo el equipo de Vatican News en español les agradecemos por haber estado con nosotros y les dejamos nuestras hermosas imágenes del Parque Tejo de Lisboa con ese ponente puente Vasco da Gama en Portugal que tengan un buen domingo y unas buenas tardes hasta más tarde que le hagan que le hagan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!